mayores penas y sanciones para quienes atenten con balas perdidas senadora gilma jiménez propone código de responsabilidad materna y paterna así se garantizará la integridad de las niñas menores de edad que una persona mayor de edad que tenga una relación así sea consentida con un menor de 14 años está cometiendo un delito los bogotanos iniciaron el año con nuevos impuestos la valorización se tiene que pagar por obras que no se han hecho los montos pueden ir desde 20 mil pesos y en adelante pueden subir hasta 3 4 millones de pesos dependiendo de los estratos a marcha lenta locomotora agropecuaria el senador félix valera espera que la ley de desarrollo rural sea la salvación para el sector podemos con preocupación la dificultad en la ejecución de estos gastos arroceros del huila piden mejores condiciones para poder subsistir el senador manuel virgüez recorrió varios municipios en moto para constatar problemas de agua sopó tiene río pero no acueducto la universidad de cundinamarca recibirá recursos del gobierno para mejorar la infraestructura y ampliar su cobertura en los trinos de esta semana la gente habla de sus expectativas y proyectos bien para contar los senadores arrancaron su labor con nuevos proyectos el ministro de las tics se las ingenia para quedar en la foto espere detalles bienvenidos este es ns noticias el noticiero de los colombianos duras penas para los causantes de muertes por balas perdidas propone el senador juan carlos vélez los casos aumentan y dejan tristeza en los hogares colombianos como el de víctor chiribí que perdió a su hija de tan solo tres años hace cinco meses este hombre perdió a su hija de tres años por cuenta de una bala perdida ella estaba paradita jugando con arena ahí y describidamente sale este loco y agarra a darle bala al otro y le impactan una bala para evitar que casos como estos enluten a más familias colombianas el senador juan carlos vélez plantea castigar hasta con 30 años de cárcel a quienes maten gente inocente por disparar irresponsablemente lo que queremos es darle un carácter diferente a los homicidios ocasionados por balas perdidas pero igualmente que existe una sanción penal que puede consistir en un arresto a quien haga tiros al aire y aunque don víctor afirma que la pérdida de su hija es irreparable si celebra que se castigue severamente ese tipo de conductas si debería haber una pena más dura y que le pongan mano a esa problemática porque va a seguir matando más niños, más adultos según cifras oficiales en los últimos 10 años más de mil personas han muerto por cuenta de balas perdidas en Colombia a raíz de los múltiples casos de abuso contra menores de edad la senadora Gilma Jiménez tramita un proyecto de ley donde se crea el código de responsabilidad materna y paterna quienes no protejan los derechos de los menores serán reportados en un Data Padres nos explica Alexandra Guerrero garantizar la integridad de los menores es la meta de la vocera de los niños quien propone crear un código de responsabilidad materna y paterna va a ser muy controversial y ojalá lo sea, esa discusión y ojalá el Congreso esté a la altura de ese debate los que no cumplan serán reportados a una central que se llamará Data Padres en casos como inasistencia alimentaria, patria potestad, entre otros y con respecto a los casos que se han presentado en los últimos días como el de la bebé Alison Brigitte la senadora Gilma Jiménez dice que la justicia se está quedando coja al momento de sancionar los delitos contra los menores de edad que la señora no representa ningún peligro para la sociedad pues obviamente que lo representa porque o es una delincuente la peor calaña secuestradora de niños o es una persona que tiene problemas mentales de igual manera respalda la denuncia instaurada por el ICBF contra el padre de la bebé ya que tener relaciones con una menor está calificado como un delito según el código penal así sea consentida con un menor de 14 años está cometiendo un delito el embarazo en adolescentes en Colombia es una situación frecuente 19 de cada 100 niñas ya ha tenido un niño antes de los 18 años la locomotora agropecuaria no anda tan rápido como debería los senadores Manuel Enríquez y Félix Valera esperan que se reactive este sector de la economía el sector agropecuario no ha tomado el impulso que se esperaba a pesar del esfuerzo realizado por el Congreso pero vemos con preocupación la dificultad en la ejecución de estos gastos tanto así que solamente se ejecutó el 59% del presupuesto en el año anterior a noviembre es por esto que una de las prioridades del Congreso es impulsar en la Comisión Quinta del Senado la Ley de Desarrollo Rural tenemos que poner a volar el sector agropecuario como generador de empleo y como mejoramiento para los ingresos de los colombianos porque hoy si hay un problema en Colombia es el alto índice de desempleo especialmente en el sector rural ambos senadores esperan que el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo con el apoyo del Congreso impulsen esta locomotora Los arroceros del Huila manifiestan su preocupación por la difícil situación que enfrenta este gremio como consecuencia del desarrollo de la locomotora agropecuaria El sector arrocero no pasa por su mejor momento en el Huila la producción ha disminuido significativamente Una condición climatológica no favorable para el cultivo en el año pasado, o sea en el año 2012 las producciones no fueron buenas Además del clima, el lento despegue de la locomotora agropecuaria ha hecho que el precio del grano disminuya La situación es bastante difícil en este momento porque los precios han tenido un pique hacia abajo impresionante y además las producciones por el fenómeno del cambio climático han disminuido como en un 40% La baja producción del arroz ha generado una crisis en este sector que tiene puestas sus esperanzas en el despegue de la política agraria Los bogotanos arrancaron el año con el impuesto a la valorización El Senado pide que se amplíen los plazos para el pago de este que aún no se ha hecho La valorización es una contribución que hacen los ciudadanos a cambio de que el distrito haga nuevas obras para el bienestar común Se van a hacer obras de vías públicas que se necesitan en la ciudad y la gente que viva cerca a donde van a quedar esas vías eso se llama el área de influencia tiene que pagar porque se va a beneficiar en su movilidad Cerca de 1.700.000 predios serán afectados con este impuesto y solo las localidades de Usme y Sumapaz quedaron eximidas de esta contribución Los montos pueden ir desde 20.000 pesos y en adelante pueden subir hasta 3 o 4 millones de pesos dependiendo de los estratos Por la alta carga tributaria que enfrentan los colombianos en este inicio de año el Senador Carlos Baena propone que se extienda el plazo para pagar el impuesto con descuento del 15% No lo dejen como 27 de febrero, está previsto porque estamos en una época donde hay muchos gastos escolares y universitarios y luego viene el pago del predial y después viene el pago de impuesto de vehículos que se deje ese descuento del 15% hasta el 27 de junio de este año Con esta medida el Senador pretende se haga un mejor y más efectivo recaudo Los bogotanos opinaron sobre este nuevo impuesto de valorización Hay algunos que no saben de qué se trata y otros que piden no se cobre en los estratos 1 y 2 Aquí la gente dice ¿En qué consisten los impuestos de valorización que están llegando a los hogares en Bogotá? La verdad que yo no he tenido tiempo de mirar en dónde me toca cancelar, por qué estoy cancelando No estoy de acuerdo con la gente del estrato 1 que tenga que pagar valorización si se vive realmente en escasos recursos El seguro al desempleo entró en vigencia y será voluntario con aportes de cesantías La información con Hilton Gutiérrez Los colombianos tienen a partir de este año un seguro al desempleo que entrega hasta tres salarios mínimos por un término no superior a los seis meses Se crea un fondo donde los mismos trabajadores que deseen y libremente lo escojan pueden acogerse a ese fondo aportando de sus cesantías y el gobierno ya más adelante empezará a fondear Trabajadores consideran que esta ley era necesaria y aliviará la crítica situación de las familias colombianas Yo creo que es un gran paso para todo el personal desempleado de este país Es un gran apoyo a las personas que quedan en un momento desempleados y así le da un poquito una estabilidad económica durante que se consiga otro empleo Eso es muy bueno, sería magnífico para el desempleo porque ahora me he dicho desempleo Según el DANE, el desempleo está en el 9.2% Popayán, Armenia y Kiddo, las ciudades con más desocupadas A través de nuestras redes en el Canal Congreso los colombianos se pronuncian sobre la paz Ustedes también pueden ser protagonistas de este tema a través de nuestras redes arroba canal congreso co con el hashtag fórmula de paz Para mí la fórmula de la paz es creer en nuestras instituciones y en nuestro ejército apoyarlos completamente y esperar que esos diálogos no sean una farsa Es ante todo tolerancia, perdón, mucho perdón y respeto A los grupos alzados en armas que por favor reconsideren su accionar para que la paz de Colombia llegue a ser una realidad El nuevo modelo de recolección de basuras implementado por Bogotá sigue generando reacciones en el Congreso El Senado pide reglamentar este tema y la presencia del alcalde mayor para un debate de control político Las opiniones en la calle están divididas Muchos aplauden la labor del alcalde Gustavo Petro y otros la rechazan en el tema de la recolección de basuras Está muy mal, pésimo En todas las calles hay mucho reguero de basura En diciembre eso hubo basura hasta donde no más pero ya ahorita ha mejorado un poquito ya están más juiciositos Para el senador Eugenio Prieto el problema radica en la falta de reglamentación de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico No se ha regulado por parte de la CRA ese nuevo modelo, ese nuevo esquema ese nuevo marco de prestación del servicio con los costos, con las tarifas Presidente de la Comisión Sexta advierte que esta situación se puede replicar en otras ciudades por la inclusión a recicladores que aún no es clara En Cali, en Pereira, en Barranquilla, en Cartagena en todos los otros territorios que tienen también la concesión del servicio público del aseo ¿Por qué? Porque tienen la obligación de acuerdo con lo establecido de la Corte de incluir el reciclaje La Comisión Sexta iniciará su labor legislativa con un debate de control político al alcalde de Bogotá para revisar el nuevo sistema de recolección de basuras implementado en la capital del país El gobierno sancionó la iniciativa del senador Carlos Ferro que destina recursos para la Universidad de Cundinamarca Estos recursos están incluidos en el presupuesto general y serán cerca de 30 mil millones que se invertirán en Trabajar en los aspectos en materia de calidad de avances en materia tecnológica de fortalecimiento institucional de fortalecimiento en materia de bienestar universitario y finalmente que nosotros podamos estructurar un proyecto que le permita hacer a la universidad la bandera en materia de educación superior Además se ampliaría la cobertura de la institución Nosotros requerimos indiscutiblemente presencia en la provincia de Río Negro es una de las más pobres que tiene el departamento de Cundinamarca en donde se requiere llegar con todos los temas en materia de educación superior Esta ley de la república servirá no solo para conmemorar los 42 años de la fundación de la universidad sino para formar profesionales más competitivos Un llamado al gobierno nacional hizo el senador Hernán Andrade ante la exploración y explotación de petróleo en áreas de reserva natural como en el páramo de Miraflores en el Huila La alerta fue lanzada en defensa del páramo de Miraflores donde se explota petróleo justo donde nacen las fuentes hídricas que surten los acueductos de los municipios de Gigante y Garzón Para que se suspenda la explotación en el páramo para que se declare esa parte del páramo reserva y un parque natural muy similar el tema a Santa Urbana allá es oro, acá es petróleo En agosto se dio el primer debate en la plenaria del Senado donde se pidió que se revisen las licencias ya otorgadas y se estudien todas las denuncias elevadas por las comunidades de la zona en peligro El balón lo tiene hoy la ANLA lo tiene el gobierno nacional y esperamos que el ministro de medio ambiente amigo del medio ambiente y amigo común cumpla la palabra empeñada de que ahí se declare un parque como reserva natural un parque nacional Se espera que en la primera semana de febrero quede definida la situación de esta reserva natural En alerta se encuentra el municipio de Sopó en Cundinamarca la gente reclama el acueducto y condiciones para el bienestar de sus habitantes hasta allí llegó el senador Manuel Virgüez en un recorrido por esa región Sopó es un municipio cercano a Bogotá cuenta con fuentes de agua pero no con acueducto en óptimas condiciones el servicio lo reciben del vecino griseño La idea es crear nuestro propio acueducto porque tenemos el recurso entonces necesitamos el ojo del organismo de control para que nos colaboren con todo este proceso La gente en Sopó dice que el agua no es potable y que fuera de eso pagan las tarifas más caras de la región El agua está llegando supremamente costosa el metro cúbico tenemos un problema álgido de turbia habilidad de agua El senador Manuel Virgüez visitó la zona y reclamó al gobierno por la ausencia de políticas públicas en el tema hídrico Fracaso del Estado colombiano que no ha generado una política pública en el recurso hídrico que no permita precisamente todas estas aberraciones de contrataciones El municipio de Sopó, Cundinamarca espera tener su propio acueducto con aguas del río Teuxacá que nacen aquí en el páramo del Berjón en Choachí, Cundinamarca Otro de los inconvenientes además de la mala planificación del acueducto de Sopó es que la fuente de suministro estaría contaminada Los primeros 20, 15 kilómetros está más o menos potable el agua es clara, limpia, casi que no requiere ningún tratamiento pero ya cuando pasa por la calera y pasa por Sopó ya el agua tiene mucha contaminación Mientras se superan todos los obstáculos sus 25 mil habitantes seguirán siendo usuarios de un acueducto de otro municipio La reforma tributaria entrega más de un billón de pesos para aliviar la crisis cafetera otros 60 mil pesos por carga gira el gobierno nacional este año La revaluación del dólar, los bajos precios internacionales, altas comisiones en la intermediación y los costos en insumos tienen a los cafeteros sumidos en la crisis Es un tema que mueve más de 100 mil familias en toda Colombia y bueno, que le estén dando o por lo menos buscando soluciones es como un alivio Senadores antioqueños y especialmente los paisas le han entregado un alivio a los caficultores del país con un bono de 60 mil pesos que permitirá soliviar un poco la crítica situación de estos caficultores Hemos reforzado este alivio que va hasta el 31 de enero del 2013 para que de un punto adicional del nuevo impuesto CRE se dispongan más o menos de 1.2 billones de pesos para el sector agropecuario Debemos darle hoy la mano solidaria, el abrazo solidario a la caficultura y por eso es que estamos buscando recursos, gracias a Dios parte de estos recursos irán dirigidos a impactar fuertemente en este sector que en este momento lo requiere Con estos alivios, el café seguirá siendo producto bandera en las exportaciones colombianas Invitamos a nuestros televidentes y a los colombianos en general para que se pronuncien sobre el tema de la paz a través de nuestras redes arroba canal congreso co con el hashtag fórmula de paz Para mí la fórmula de la paz es la comunicación todos deberíamos vivir en armonía, en paz y el amor ante todo Lo que más necesitamos es tolerancia y comunicación entre todos los colombianos Para mí la fórmula de la paz es el amor Si tú amas a tu prójimo, no le haces daño Tan sencillo como eso, como Jesús nos enseñó A continuación lo que trina en nuestros televidentes Estas son las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta del sondeo semanal ¿Qué espera del 2013? Fueron las siguientes Arroba Germán Villegas V Paz y prosperidad para mi país Arroba Viveros Aguilar Más cobertura laboral para las familias que realmente lo necesitan Arroba Kika 1716 Liberarme de unas deudas que me quitan el sueño Envíenos sus denuncias, historias y curiosidades en fotos y videos Para nuestra sección numeral Yo Soy NS Noticias Donde el protagonista es usted Los senadores se pronuncian sobre Venezuela y la paz entre otros Esto es lo que trinan en la red Arroba J Darío Salazar Chavismo burla constitución Maduro terminó mandato vicepresidencial 10 de enero Y continúa en funciones ilegítimamente Esa es la dictadura Arroba Mauricio Liscano Las FARC, cada vez más descaradas, piden paralizar Congreso Mientras ellos combinan formas de lucha política en la Habana y terrorismo aquí Arroba Cristo Bustos La canciller Holguín tiene la razón Algunos que posan de patrioteros son los más grandes y oportunistas antipatriotas en caso de San Andrés El Chocó se prepara con mucha anticipación para las fiestas de San Pacho Una tradición de más de 300 años Estuvimos conociendo los detalles de esta festividad Un 3 de octubre de 1898 se realizó en esta calle la primera fiesta de San Pacho Que hoy es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad Nos llena también de un compromiso Un compromiso a cuidar esa fiesta A seguirla manejando con la responsabilidad Con el decoro y con la grandeza con la que se ha venido manejando por nuestros ancestros Le han dado un reconocimiento histórico Que hacía falta dárselo al municipio de Quildó En las fiestas patronales de él Desde ya los chucuanos se preparan para dar un buen espectáculo en septiembre Cada barrio empieza a sacar su tema en cuanto a disfraz Y hace su desfile del recorrido de todo lo que es la ruta franciscana Por los 12 barrios tradicionales La senadora Chocuán aplaudió el reconocimiento de las fiestas que iniciarán el 20 de septiembre Y desde ahora tendrán un motivo más de celebración Esperemos que este reconocimiento se haga extenso a otras muestras culturales de nuestro departamento A continuación los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano Una preocupante situación denunció el senador Guillermo García Realpe Dijo que en el sur de Nariño, en lo que va corrido el año, han sido asesinados 13 taxistas Un tema que debe preocupar al gobierno nacional Al mismo presidente de la república Por eso hemos demandado la realización de un consejo de seguridad Para que se tomen las medidas, las acciones Aunque no se ha iniciado el periodo legislativo Los senadores trabajan en los proyectos de ley que necesitan los colombianos Tenemos que empezar a monitorear lo que es la implementación de la ley de convivencia estudiantil O la famosa ley anti-bullying o matoneo estudiantil Para los senadores Manuel Enrique Rosero y Álvaro Aston el tema regional es importante Redoblar esfuerzos para que ojalá podamos tener mejores alternativas para nuestras regiones Tratar de promover proyectos de ley que beneficien a mi región caribe La senadora Doris Vega insiste en que los temas que se discutan deben abarcar todo el país De seguir aportando en lo que podemos para que efectivamente haya equidad entre todos los colombianos Para que se mejoren las condiciones y la calidad de vida El tema de la paz también es importante como aporte del Congreso Y para exigir por la libertad de los niños Que le exijamos de manera inmediata la suspensión a esta organización de las FARC Del reclutamiento de niños y la devolución de los que tengan en este momento en sus filas El senador Jorge Pedraza logró que el Ministerio de las TICS Le llevara computadores para educar a los niños de Villa de Leiva Es un gobierno que cumple un ministro que es doblemente afectuoso Primero por ser boyacense y doblemente efectivo Y además de eso por ser un ministro comprometido Nos gustaría que nos ofrecieran muchísimas para nuestro colegio Y tener más acceso a la internet Como en todo acto protocolario el ministro Diego Molano buscó el mejor sitio para la foto Aunque necesitó una ayudita La próxima semana más temas para contar Bien y hasta aquí la información agradecemos su compañía Somos NS Noticias el noticiero de los colombianos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!